Hola amigos, les voy a contar mi teoría Yo siento que todo mundo nacemos con ansiedad Solo que a todos nos pega de manera diferente Y la sacamos de manera diferente Y la sentimos obviamente de manera diferente Entonces, yo encontré algunas maneras Que me sirvieron a mi para aprender a vivir con ello Para aprender como a sobrellevarlo Pero siento que es algo que nunca se quita Es algo con lo que ya tienes que aprender a vivir Estas son cosas que yo O sea, son recomendaciones personales No digo que funcionen No digo nada, simplemente digo que es lo que yo hago O lo que yo hice en algún momento Y me gustaría compartirlo con ustedes No puedo hacerlo aquí en la calle Porque cada que voy blogueando La gente se me queda viendo como si estuviera loco Y más cuando ando en la long Entonces, mejor vamos a la casa para contarles bien No voy a decir cómo se llama el video Porque aún no sé, pero vámonos Ok, ya llegamos a mi casa Entonces ya les voy a poder contar un poquito más a gusto Más tranquilo sin la mirada de la gente Eso creo Los 10 consejos para deshacerte de la ansiedad Tienes que aprender a disfrutar los pequeños momentos Esto no quiere decir que no disfrutes los momentos grandes Como ir de vacaciones Comprar un carro, una casa Cosas carísimas A lo que me refiero es que esas cosas las tienes que tener en mente Pero no andar pensando en ellas todos los días ¿No? Cuando hablo de pequeños momentos Me refiero a tus pequeños momentos durante todo el día Que no le prestas atención Entonces no les prestas atención Y no sabes lo satisfactorio que puede ser Que todo lo que hagas en el día Te resulte interesante Te resulte bueno Te resulte feliz Que te haga feliz Ya sea ir a la tienda Ir a caminar Ir por un helado Sentarte un rato a ver una serie Leer un pedacito de un libro Dibujar algo Una mensaje en el cuaderno Cualquier momento pequeño Que no le prestes atención Comienza a prestarle un poquito más de atención Y te vas a dar cuenta Cómo tu mood va a cambiar en general Esto ayuda mucho Para que no pienses en cosas Que te generan ansiedad Como el futuro por ejemplo Conozco gente que siempre está pensando En el trabajo En que no tiene dinero En que sí tiene dinero En que no tiene dinero para el futuro Y todo eso lo que te genera Es una ansiedad constante Durante todo el día Estar pensando en esas cosas A pesar de que son cosas positivas Se convierte en algo negativo para ti Entonces te recomiendo Que disfrutes todos los pequeños momentos Que tienes durante el día Durante tu semana Durante tu año Y vas a ver cómo Ya que cambias esa mentalidad Te das cuenta Cómo tienes muchas cosas Por las cuales estar agradecido Sentirte bien Y no estar tan estresado en el día Miren y es muy sencillo Te enfocas simplemente En lo que está Digamos a tres metros Alrededor de ti Imagínate un círculo Aquí de tres metros Obviamente si te enfocas En lo de atrás Ven cómo me desenfoco yo Y se enfoca el fondo Eso es lo que no queremos Queremos la atención Aquí nada más Alrededor de ti Entonces enfócate En todo lo que puedas ver Y en lo que puedas escuchar Entonces puedes hablar Con tu novia Con un amigo Que están alrededor tuyo Pero no pongas atención A lo que están hablando De aquel lado A más de tres metros Para allá Entonces todo lo que tengas Alrededor tuyo Como tu patineta Te puede servir Para enfocarte Y pensar simplemente En lo que tienes aquí Piensa en la persona Con la que estás Piensa en lo que estás comiendo Piensa en las cosas Que tienes aquí Alrededor tuyo Y piensa no sé Digamos en la naturaleza En las piedras En el sol En esas cosas que te rodean A veces es un poco difícil Enfocarte simplemente En estas cosas Entonces lo que yo hago Es utilizo mi poder Ansiolítico Para tocar cosas Para hacer ruidos Entonces yo A mí siempre me vas a ver Por ejemplo Por ejemplo jugando con esto Y estoy platicando contigo Pero al mismo tiempo Estoy haciendo este ruido Y estoy escuchando Luego ya terminé de comer Y estoy raspando esto Estoy jugando con la comida Que queda Vuelvo a comer algo Algo que te do Toco esto Toco esto Muevo Muevo los pies Juego con las piedras ¿Entendés? Y el celular Eso sí No lo No lo recomendaría Como un distractor En el momento Porque el celular Lo que hace Es que te Haces que te enfoques En otra gente Miras en Instagram Que alguien se compró un carro Que alguien tiene un cuerpazo Que un famoso se casó Y te estás saliendo De tus tres metros Del círculo Y te estás yendo a otro lado Así que el celular No sirve Además déjate loquito Y ya lo tiro A chica Hacer ejercicio También es algo primordial Obviamente estamos en no breaks Pues obviamente les voy a decir Que tienen que patinar Tienen que andar en bicicleta Bla 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 Y es porque es en serio Andar en patineta En longboard En bicicleta no estoy tan seguro Porque no me encanta Pero desde mi experiencia Cuando andas en longboard Durante tu día En la calle normal No tienes tiempo De pensar en otras cosas No tienes tiempo De pensar en qué vas a hacer No tienes tiempo De pensar en algo Que te pasó hace días O hace años No tienes tiempo De pensar en cosas Que te generan ansiedad O que te generen Como tristeza ¿Por qué? Porque vas enfocado Simplemente en el momento Tienes que ir fijándote A qué velocidad vas Que no vayas a caer en un hoyo Tienes que ir viendo A tus alrededores Que no te asalten Que no te vayan a atropellar Tienes que ir pensando Nada más en lo que Respecta a la longboard A tu recorrido Todo esto ayuda mucho Mentalmente Para que te puedas Enfocar en el momento Y volvemos al número uno Disfrutas ese pequeño momento Que es patinar Ya sea de tu trabajo A tu casa O vas a la tienda O lo que tú quieras Ahora eso es hablando Simplemente de la longboard Que es el mejor ejercicio Que vas a encontrar en tu vida Hoy no te vas a poner mamadísimo Pero está muy chido Hacer ejercicio Te va a ayudar Obviamente a lograr lo físico Pero también es muy importante Para lo mental Hacer ejercicio Te da mucha confianza En ti mismo Te sientes bien física Y mentalmente Liberas muchas sustancias En el cerebro Que son necesarias Y que mucha gente Batalla mucho para conseguirla Entonces si haces Una rutina de ejercicios Que se adecue a ti No lo que das en internet No lo que la gente diga Que tienes que hacer o consumir Simplemente una rutina De ejercicios Que si te guste Por ejemplo A mí me gusta mucho Levantar pesas Pero no lo hago Para ponerme como mamadísimo Para estar súper gigante Y Arnold Schwarzenegger Me gusta simplemente Levantar pesas Entonces yo Meto eso en mi rutina De ejercicios diaria No hago ejercicio Toda la semana Hago nada más Tres veces a la semana Entonces eso Complementado con Mis partidos de fútbol Complementado con Mis recorridos en longboard Complementado con Cuando voy a correr Más el ejercicio Que puedo hacer en mi casa Con las poquitas pesas Que tengo Eso hace que me sienta Muy bien físicamente Soy más elástico Más libre Corro más rápido Pero al mismo tiempo Te genera todo lo que necesita Tu cabeza Para sentirte bien Entonces esto es algo Que tendría que ser primordial Para todo el mundo Y más porque lo que yo Siempre le digo a la gente Nunca dejes de hacer algo Que te vas a arrepentir Cuando seas viejo Entonces cuando estés viejo Y no puedas ya levantar pesas No puedas correr No puedas brincar muy alto Vas a sentir esa necesidad Vas a decir No manches Debía haber aprovechado Mi juventud Cuando mi cuerpo Era fuerte para hacerlo Y te va a generar Depresión, ansiedad Y muchas cosas ya viejo Entonces preferible Que lo hagas ahorita Y irte ayudando con ese paso Los patrones de conducta Es algo que hacemos Todos los días Es como se podría decir Como tu rutina O al menos así Yo lo encasillo Una recomendación Que yo tengo Cuando estés sintiendo Que te lleva la chinga Cuando te estés sintiendo así Que no estás haciendo Nada productivo de tu día Te estás sintiendo Un poco ansioso Porque no has logrado nada Ya se va a acabar El fin de semana No hiciste nada productivo No limpiaste la casa No nada Lo que yo hago Es romper estos patrones De conducta Entonces Hago algo Que mi cerebro Ni yo Ni nadie espera Que haría en ese momento Entonces al romper Los patrones de conducta Lo que haces Es que tu cerebro Como que no está preparado Para eso Porque no lo esperaba Y ¡BAM! Es cuando sucede Como ese cambio En tu mentalidad Y en lo que estás pensando Y siento Según yo Que no le da tiempo Como a tu mente De estar deprimido De estar ansioso De estar triste Porque como que la agarraste Así como en ¡PAM! Como de No sé No sé cómo explicarlo Como que no se lo esperaba Y no supo De dónde le llovieron los putazos Entonces Si estás sentado En el sillón Simplemente levántate Y ponte a hacer algo Completamente random Suena que no sirve para nada Y suena muy raro Pero yo No sé Me consta Que a mí A mí personalmente Si me funciona Entonces espero que ustedes también Entonces si estás sentado En el sillón Levántate de un brinco Tírate al piso Y ponte a hacer las gratijas Corre a la cocina Sírvete un vaso de agua Y empínatelo Después sal afuera Y párate un rato A ver a los carros Y luego te vuelves a meter O sea Cambia todo el patrón de conducta Que estás acostumbrado Ya sé que suena un poco raro Y tal vez Como que digas Eso no tiene absolutamente Nada de sentido Pero personalmente A mí me ha servido Entonces espero que ustedes también Comer saludablemente Es indispensable en la vida No simplemente es porque Te sientas ansioso Detrimido O triste O cualquier cosa Comer saludable Es algo que todos Tenemos que hacer Ahora esto Comer saludable No quiere decir Que no comas hamburguesas Pizza Que no vayas a pistear Los fines de semana Eso es punto y aparte Simplemente tú Tienes que tener Una alimentación balanceada Durante toda tu vida Es tan simple como eso Lo que tú hagas extra Eso ya dependerá de ti Si te quieres drogar Si te quieres tomar Una cervecita O si quieres comer En la calle Tacos Hamburguesas Pizza Todo esto Eso es punto y aparte Entonces la comida saludable Lo que va a ser Aparte de que te sientas Bien físicamente Te da un cambio Muy chido mentalmente Ahora si esto lo combinas Con bajarle un poco Al azúcar Yo siento que el azúcar Es una de las cosas Más malas que existe No digo que no la consuma La verdad es que si la consumo Pero trato de En medida que pueda No consumirlo La azúcar Te da una sensación De felicidad Que es solo momentánea Pero después de eso Viene el bajón Llegas como a tu pic Y luego vas de caída Entonces si dejas De consumir azúcar Poco a poco La vas sacando de tu vida Llega el momento En el que te das cuenta Que ni siquiera La necesitas Para tanto cosas tan dulces Y te das cuenta Como la azúcar Te tenía en un estado Como de depresión Mucha gente se siente Como de caída Como mal Como siempre triste Como con mucha ansiedad Y es porque comen De una manera muy horrible Entonces si bajas Los azúcares Poquito a poquito Y no de putazo Simplemente tiene que ser Muy poco a poco Y empiezas a comer Un poco más de frutas Verduras Y tomar agua Vas a ver como tu vida Da un cambio radical Esto es algo muy obvio Y esto es algo Que obviamente Cualquier entrenador Cualquier fitness Como lo que tú quieras Doctor te va a decir Pero a veces Escucharlo de alguien normal Como yo Yo creo que también Puede servir pues Conoce nuevos lugares Y personas Explora el mundo Mucha gente tiene Esta idea errónea Que conocer el mundo Es viajar Tienes que tomar un avión Y irte a París Y a España Y obviamente Claro que todos Queremos hacer eso Pero simplemente Salir de tu zona De confort En tu ciudad Ir a lugares nuevos Conocer lugares Que no conocerías Conocer gente Platicar con gente En la calle Gente nueva Eso vas a ver Como te da un poco Te da felicidad De alguna manera Y eso cambia mucho Tu mentalidad Porque conoces Gente genial En el proceso Aquí aprovecho Para hacer un pinche Comercial chingón Para las rodadas El próximo 30 de julio Si no es el 30 Porque no me acuerdo Aquí les pongo La fecha real La próxima rodada Para los que miren Este video próximamente Pues van a tener Chance de ir En las rodadas Lo que yo siempre digo Es que conoces Gente nueva Gente genial Gente que tiene Más o menos Las mismas actitudes Que tú Las mismas aficiones Que tú y hobbies Entonces cuando conoces Esa gente También te da Como posibilidades De hacer cosas nuevas A lo mejor Hasta empezar un negocio Con alguien de ellos O vender algo Comprarle algo O nunca sabes Hasta terminas De novio o novia Con alguien de ahí Entonces salte un poco De ese confinamiento mental Que tienes De ya no conocer Gente nueva Porque gente Es lo que más hay En el mundo Entonces todos los días Puedes platicar Con alguien diferente Y conocer algo Aprender algo nuevo Ya ni se diga Hacer cosas Que no estás acostumbrado A hacer Como ir a la barranca Yo siempre invito A gente a la barranca Y siempre me responden Lo mismo No es que es muy cansado Yo la verdad me canso Y a mi no me gusta eso Porque hay mosquitos Y la chingada Oye un día Inténtalo Solo un día Es lo que basta Para darte cuenta Si te gusta o no No digo que todo Tenga que gustar Pero inténtalo O sea si son cosas gratis Que no tienes nada que perder Inténtalo Y vas a ver Como te vas a ir Cambiando de ese chip De vas a querer conocer Diario gente nueva Vas a querer conocer Platicar Vas a querer conocer Y hablar con gente nueva También vas a querer conocer Nuevos lugares Y a donde te empiezan a invitar La gente Vas a decir Si automáticamente También algo muy importante Es que aprendas A aceptar tus errores Cuando no aceptas Los errores que cometes Es cuando se convierten En una piedrita Y que traes cargando Para toda la vida Y eventual Errores cometemos Todos los días Así que eventualmente Vas a tener Muchas piedras Que cargar Y todo eso Se convierte a ansiedad A depresión A tristeza A como lo quieras ver Entonces Algo que a mi me funcionó Mucho Es ahora pienso Y tal vez está un poco mal Pero aún así Se los voy a contar Todo lo malo que me pasa Siempre encuentro la manera De culparme a mi mismo Y decir Ok Está gacho Lo que te pasó Pero tú mismo Te lo buscaste Tus acciones Te llevaron a ese desenlace Entonces Una vez que hago eso Digo Wow Jorge tienes razón Si fue mi culpa Entonces Voy a buscar la manera De que no me vuelva a pasar Una vez que llegas A ese pensamiento De voy a buscar la manera De que no me vuelva a pasar Algo así Es cuando evolucionas Porque aprendiste De ese error Entonces Mientras Te das cuenta Que todos los errores Que cometes en la vida Tú eres el único responsable Dejas de culpar a otra gente Dejas de culpar al gobierno Dejas de culpar al mundo A la sociedad Y A Dios Y te hace responsable De tus acciones Y una vez que eres responsable De tus acciones Te das cuenta Que Obviamente Las acciones Traen reacciones Si quieres reacciones buenas Tienes que hacer buenas acciones Entonces Ahí está Es como un Es como un círculo Te empiezas a ser mejor persona Empiezas a ser mejor Novio Mejor esposo Mejor hermano Mejor amigo Mejor persona en la sociedad Mejor humano Mejor todo Porque obviamente sabes Que si haces cosas bien Si haces cosas buenas Vas a tener reacciones buenas Entonces ahí está Cuando aprendes De tus errores Y sabes que son por tu culpa Empiezas a ser hasta una mejor persona Una vez que ya entiendes eso Ya no te deprimes tanto Como que Ay si Es que se me perdieron Cien pesos Y ya estás ahí Como todo aguitado Y así Ahora dices Wey no mames Se me perdieron cien pesos Pero estoy bien re wey Porque traigo un hoyo en la bolsa Desde hace meses Que no quiero solucionar Sabes que voy a hacer Voy a cambiar mi patrón de conducta Y ahorita mismo Me voy a poner a coserlo Y ahí está Mira ya juntaste varias cosas Y bam Automáticamente Eres una persona diferente Y hablando de patrón de conducta Hablando de errores La negatividad Es algo que mucha gente Tenemos aquí Y no nos podemos sacar A lo mejor no te das cuenta Pero la mayoría de personas Con las que te rodeas Es gente muy negativa Debo de dar un ejemplo Llegas diciéndole Que te compras un celular nuevo Mira mi celular Está padrísimo Me lo compré Ok ¿Cuánto te costó? 5 mil pesos No mames Con 5 mil pesos Te hubieras comprado uno mejor Ese tipo de comentarios Afectan a uno A mí como que acabo de comprar Mi celular Me afectan Aunque no lo quiera aceptar Aunque sí Aunque me quede como que Así ¿verdad? De todos modos Es algo Esa negatividad No es necesaria en tu vida Entonces tú No seas la persona Que haga ese tipo de comentarios Siempre Los comentarios Tienen que ser positivos O mejor no lo hagas También algo necesario Es que no estés Todo el día Lamentándote De todas las cosas Que te rodean Por ejemplo Yo siempre me estoy quejando De que el tráfico es horrible Y si voy en el coche Es peor todavía Porque voy en una zona De negatividad Tan oscura Que me siento hasta mal O sea Llego enojado a mi casa Y todo eso Entonces Esa negatividad Lo único que ayuda Es que te ayuda A la ansiedad A que te pegue Un poquito más duro Si estás deprimido Esa 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 Ese tipo de actitudes También lo único que hacen Es hundirte más en un hoyo Entonces Quita la negatividad De tu vida Si hay gente muy negativa Habla con ellos O de plano Córtalos Ya expliqué en el video pasado Cómo tienes que armar tu comunidad Cómo mejorar el mundo No me refiero a que les dejes de hablar como tal Simplemente ya no los incluyas Como tanto en tu vida Rodeate de gente positiva Y tú sé más positivo Con todo lo que hagas Todo lo que digas Y todo lo que pienses Y vas a ver Y vas a ver cómo Va a subir automáticamente Tu autoestima Y la ansiedad Baja un poco Al ser una persona positiva Te das cuenta De todo lo que te rodea Es bueno Todo lo agradecido Que estás con la vida Con el mundo Con Dios Con quien tú quieras Y la ansiedad Baja un poco Porque como que Te sientes menos presionado En muchísimos ámbitos De tu vida Haz cosas nuevas También va Junto con Conoce lugares nuevos Habla con gente nueva Y va de la mano También con romper patrones De conducta Pero mucha gente Se limita a hacer Siempre las mismas actividades Y mucha gente Lo dice como si fuera Algo como raro O malo Querer hacer cosas nuevas No Lo que tú quieras hacer Debes de hacerlo El mejor momento Para hacer algo Es hoy Entonces Si hoy quieres aprender A hacer algo Hazlo Si quieres invitar a alguien A hacer algo nuevo Hazlo Si quieres aprender Un nuevo oficio Algo diferente O cambiarte de trabajo Hazlo Y lo que yo siempre Le recomiendo a todo el mundo Ten muchísimos hobbies Si quieren leer más Sobre este tema Los invito a que se metan En la página web Tengo un blog buenísimo Ahí sobre este tema De los hobbies Entonces por ejemplo Yo siempre trato De mantenerme ocupado Haciendo muchas cosas Muchas actividades Muchos hobbies Muchos trabajos Todo lo que se me haga bien Para mí Todo lo que me haga feliz ¿Y qué es lo que ocasiona eso? Aparte de que tu vida Mejora en muchos aspectos Algo muy importante Es que no le da tiempo A tu mente De estar triste De pensar cosas negativas Ni de sentirse ansiosa Porque estás tan ocupado Pensando en puras cosas geniales Que haces En todas tus actividades Geniales y hobbies Que no le das tiempo A tu mente De que te bombardee La mente siempre Te va a querer tumbar Va a querer acabar contigo Si la dejas Una manera de no dejarla Y meterle un buen puta Sazazazo Es teniendo muchas actividades Y pensar en esas actividades Durante tu día Y vas a ver Cómo cambia bien Cabo en tu vida Y por último Si ves que nada De esto funciona Si tú tienes tus propias ideas Y ninguna funcionó Lo que tienes que hacer Es ir a terapia Ir con un psicólogo Con un psiquiatra Ir al doctor Tienes que buscar Ayuda profesional Obviamente Este debió ser el número uno Pero pues claro Que yo lo inventé Buscar ayuda profesional Por eso lo dejé hasta el final Entonces tenía que hablar De todas mis mensajes Primero No estoy diciendo Ojo aquí Yo no estoy diciendo Que funcione No estoy diciendo Que sea un doctor No estoy diciendo Nada Simplemente son consejos Muy humanos Que yo tengo Así ustedes Y lo mejor de todo Es que no los inventé No estoy tratando De venderles un curso Ni nada Son cosas que yo hago Todos los días Y lo descubrí Después de salir De un hoyo En el que me encontraba Muy cabrón Tuve la suerte De aprender Todas estas cosas Que les estoy diciendo Y ahorita soy una persona Completamente Renovada Este Bueno Di una vuelta De 360 grados Eso quiere decir Que volví a donde mismo Más bien Soy una persona Renovada Se los cuento Porque estoy consciente De que a mí me funcionaron No quiero decir Que a ustedes les vaya a funcionar Ojalá que sí O si pueden mejorarlos O ver la manera En la que todo esto Se adapte a ustedes Estaría súper genial Y me lo pueden compartir Obviamente Y también pónganme En los comentarios Si tienen ideas mejores Entonces espero Que la gente Con ansiedad Que mire este video Le sirva de algo Y si no te sirve de nada Busca ayuda Eso es lo mejor Que puedes hacer También sirve mucho Sentarte Y replantear tu vida Pensar 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 Y vas a ver Cómo va a ser sacando Como conclusiones Eso también te puede ayudar Mucho Va Entonces espero Este video Haya sido de su agrado Y sirva para algo A alguien que lo mire Y ahorita estoy un poco Ansioso Porque como que traigo Mucha Como De que quiero hacer algo Porque no pude patinar Como tanto Como quisiera Entonces ahorita Voy a hacer algo aquí Como para Alivianarme un rato Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!